No, no puedo desenrocarlo. Bien, pues cuando cuesta desenrocarlo, lo pillas entre estos dos dedos así y le das. Que no lo consigues, pues ya hay que recurrir a una herramienta. Y es lo que vamos a tener que hacer porque... O un corvino. Y le haces una alondra. A ver, ¿cómo lo haces con un corvino? Mira cómo se desbloquea un mosquetón con un corvino. Haces una alondra, pero en el sentido adecuado, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no, aquí está. Exactamente. Mueces ahí. Aprietas bien. Es que es en el... Sí, es en el sentido. No, ahora tienes uno que está fuera. También es la estalda. Tiene poco tacto, sí. Y si no lo consigues, pues tiene... Esa tenaza... Yo por eso llevo unas... Unas tenazas de estos dos días. ¿Por qué te lo apretó eso, tío? Él lo ha apretado. Seguramente se ha intentado... Se ha intentado soltar... No le has quitado la vueltecita. Hay que quitarle... Yo la hago. Un cuarto de vuelta. Sí, cuando aprietas a tope... Claro, siempre. No os habéis fijado que estos días, cuando habéis estado saltando, siempre apretaba a tope... Porque si no, se bloquea.